Hola chicos como estan yo soy JonTubi y hoy estamos aqui en Granny 1 pero este es un mod en el cual Grandpa osea el esposo de Granny va a visitarla a su casa osea Grandpa esta oficialmente en Granny 1 bueno asi es como lo oyen asi que vamos a ver si es verdad que el esta en este mod de Granny asi que bueno vamos a empezar vamos a ponerlo en facil porque como van a ser dos viejos entonces no quiero que me revienten la madre asi todo normal tu 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 ahora si vamos a empezar por fin a ver primera noche a ver esta va a ser una locura y miren no solamente no solamente aparece aparece bueno yo creo que aparecerá Grandpa no no lo se pero miren tambien cambia la casa bueno esto obviamente sigue igual literalmente todo sigue igual pero miren ha cambiado un poco bueno vamos a arreglar un poquito la sensibilidad ahi esta perfecto wey ahora si vamos ahi no ahi no no puede ser no 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 ahi estaba Grandpa fue Grandpa el que me vio verdad si fue Grandpa el que me vio no Grandpa no tu no me viste tu no me viste what the f como pero yo le cerre la puerta en la cara que hijo de su madre no pero afirmativo Grandpa aparece en Granny 2 wey me quillo que me haya matado porque que yo sepa yo lo no yo me escondi y le cerre la puerta pero bueno tiramos esto por aca cerramos la puerta ahi esta vengan vengan por favor abranme la puerta eso granuja abreme ahi esta ahi esta me voy me voy me fui no pinche grandpa del pinche grandpa de los cojones no puede ser no 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 sale 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 me tiro me tiro por aqui ja 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 lelo lelo grandpa no me pudiste agarrar yo si tengo mas inteligencia que tu ahi esta eso la verdad es que me preocupa debido a que si yo soy malo en en Granny wey que rayos es esto que rayos es esto bueno no se que carajo es eso pero lo que me preocupa es que si yo soy malo en Granny 2 ahora imagínense como me va a ir en Granny 1 pero con este pero con este calvo osea me va a ir terrible aquí tenemos un objeto ya vamos a bajar además de que esto esta difícil debido a que esto va a estar difícil ya que tíralo bien pinche pendejo ahi esta los tiramos esto va a estar no no difícil mas que difícil debido a que son dos viejos que me intentan rodear pero bueno el mod esta bien hecho la verdad el mod esta bastante bien hecho 10 de día al creador la verdad el creador tiene mis respetos hasta el 100 aquí tenemos el no espérate la araña esta aquí en este mod vamos a averiguarlo vamos a ver aquí tenemos una parte de las pistolas perfecto bueno vamos a intentar armar la pistola no 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 tu sabes que mejor mejor después debido a que vamos ahí donde la como se dice donde donde la araña granny ven aquí bueno grandpa yo no se si si vendrá por el sonido wey donde cayo ah mirenlo aquí de grandpa no se si vendrá por el sonido pero que yo sepa granny si vamos cae tranquilito sin desesperación amando la naturaleza vamos corre corre que carajos pero no se supone que hay hay mi madre grandpa vigila la parte de arriba y granny como que vigila la parte de abajo y entonces como carajos voy a ir donde la araña no 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 manche granny grandpa no sean malos por favor no sean tan crueles contra mi yo soy una persona buena una persona que solamente quiere cariño no se por que razón quitaron la la esta caja pero bueno aquí tenemos la llave del pozo es decir la manivela del pozo mejor dicho ahí está ch cuidadito eh granny ay no que son los dos ay mi madre wey que tu quieres este viejo que es lo que está haciendo vete que tu esposa ya se fue oigan grandpa no se va no se por que pero el como que no se quiere ir que carajos vete ah ok tengo que esconderme para que él no me vea si él me ve entonces nunca se va ahí el 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 calvo ese calvo como como una pelota de baloncesto ese ese viejo no tiene ni un solo pelo en toda la cabeza así que bueno a ver por favor espero que no me maten otra vez tranquilito con dedicación y la tranquilidad del mundo uno puede hacer todo mi gente hay que estar tranquilo relajado así como tú y yo debido que puede venir un boludo de esto y te puede dar en la madre así y es cuando tú menos te lo esperas por favor dame algo bueno por favor algo bueno algo bueno no en serio esto no me sirve esto es del auto no hubiera hubiera preferido que me den los alicates aunque pensándolo bien yo creo que aprovechando esto también voy a empezar a armar el arma oigan pero se imaginan que hayan cambiado el diseño del arma uh mire este nuevo carro ya ya está mucho mucho más nuevo miren ah pero sigue igual que siempre a ver vamos a intentar reparar esto como cruzo por aquí sin que ahí está uff no hay nada a ver chicos solamente he encontrado nada más un solo objeto y ese ay gracias a dios gracias gracias a dios santo no puede ser no mames pasó ahí y no me vio de milagro vamos yo necesito el arma en serio necesito el arma porque porque necesito deshacerme de estos dos viejos por favor dios dame esfuerzo ahí está uno menos faltan un chingo más no pero es que chicos yo tengo un problema como carajo voy a subir a la parte de arriba si grandpa es el que se queda ahí siempre en cambio miren a granny granny viene aquí desde el primer segundo desde el primer ruido ya granny está esperándome ahí en cambio este gran este gran hijo de puta no puede ser tú qué haces ahí tú qué haces ahí no mames tú qué haces ahí no pero esto está imposible esto está imposible miren qué carajos ah miren tengo la bujía o como se llame esto pero esto ay no importa esto es para el auto esto es para el auto sí 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 esto es para el auto ahí ahí está listo perfecto a ver necesito el detornillador que yo sé dónde es el coso que se encuentra en la parte de abajo donde está el cuervo la batería la la llave azul la gasolina y la llave del auto esos esos cositos y ya uff mi gente me siento como tenso ay dios me siento en pánico y no pánico del buen vamos a intentar ir para arriba ahora sí grampa no no me no podrás prohibirme ir ahí arriba porque ir ahí arriba es mi sueño bueno bueno no literalmente pero sí voy a poner esto ah ok granita abajo y grampa se encuentra arriba oh muy bien abrimos eso miren la gasolina se encuentra ahí vamos a tirar esto tiramos esto y nos escondemos ay dios mío chico me siento tenso ay dios y eso que este juego da incluso más miedo que el propio juego original debido a que tengo que estar pendiente a este calvo y a la propia granny vamos granny ya ven ahí está pero ¿por qué no viene el otro? el otro no viene no entiendo no entiendo entonces qué tengo que hacer si se si me rodean entonces que se supone que hola granny si ven ah si oh si revisemos rápido la parte de abajo la sandía la sandía perfecto güey ¿qué? aquí tenemos un objeto que es para la casita a ver chicos ponemos esto aquí lo ponemos aquí lo cortamos la llave del auto perfecto perfecto tía vamos ahí vamos por el auto a ver a ver chicos a pesar de que este juego es difícil literalmente voy bien la verdad para ser mi primera vez jugando este mod si por fin un arma usé ese ruido vamonos para arriba vamos a coger la ballesta a ver el problema es que si se como llamar la atención de granny pero el problema es que no se como hacer lo mismo pero con grandpa o sea granny es el cebo perfecto pero grandpa o sea no que quieren que le diga granny ah mírala ahí muere tu no me asustas la verdad agárralo pero tu agárralo a ver grandpa grandpa calvo calvo donde estás calvo a ver el grandpa no se donde carajo está pero creo que es algo bueno supongo ay dios vamos a seguirlo le le disparamos cogemos esto y listo dos minutos ya no necesitamos ya me desecho de grandpa finalmente ese viejo era un dolor de cabeza ahí dio déjame revisar a ver si aquí no está el código no no hay nada bueno mi gente bastante interesante y bastante bien que me está yendo para ser un principiante en esto me hubiera gustado tener también más suerte en el gran y 2 la verdad a ver la batería perfecto wow el diantre yo nunca había tenido tanta suerte la verdad bueno hay veces que sí pero esto es nuevo la verdad para mí ojo para mí no sé si para ustedes esto es algo normal bueno normal sería para los que ya han jugado el mod cogemos esto y nos vamos para el patio cogemos esto y nos vamos para el patio a ver esto y para el patio oh my god es mi madre me sigo sintiendo tenso hoy digo no como pude haber fallado eso maldita espérate aquí no no hay nada ay no ahora son con los dos a ver o sea al final el mismo pero bueno mi gente hasta que ha llegado el video de hoy no olviden suscribirse y darle like para más videos así yo soy John Tubi y me despido chao y me despido